Hola, muy buenos días para todos, hermanos. Soy Camilo Reyes y agradecido con ustedes por acompañarme a hacer esta oración de laudes. Bueno, hermanitos, vamos a iniciar. No olviden suscribirse al canal, los que aún no lo hacen, y darle like al video para llegar a más personas. Y también, ¿por qué no?, compartirlo con algún amigo. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Testigos de la sangre, con sangre rubricada, frutos de amor cortados, al golpe de la espada. Testigos del amor, en sumisión callada, canto y cielo en los labios, al golpe de la espada. Testigos del dolor, de vida enamorada, diario placer de muerte, al golpe de la espada. Testigos del cansancio, de una vida inmolada, a golpe de Evangelio, y al golpe de la espada. Demos gracias al Padre, por la sangre sagrada. Pidamos ser sus mártires, y a cada madrugada, poder morir la vida, al golpe de la espada. Amén. En medio de sus tormentos, los mártires de Cristo contemplaban su gloria y decían, ¡Ayúdanos, Señor! Salmo 62 El alma sedienta de Dios Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En medio de sus tormentos, los mártires de Cristo contemplaban su gloria y decían, ¡Ayúdanos, Señor! Almas y espíritus justos, cantad un himno a Dios. ¡Aleluya! Cántico Toda la creación alabe al Señor Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocío y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra, bendecida al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mare y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Almas y espíritus justos, cantad un himno a Dios Aleluya Mártires del Señor, alabada al Señor en el cielo Salmo 149 Alegría de los Santos Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mártires del Señor Alabada al Señor en el cielo Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras luchas Para poder nosotros consolar A los que están en toda tribulación Mediante el consuelo Con que nosotros somos consolados por Dios Porque si es cierto Que los sufrimientos de Cristo Rebozan sobre nosotros También por Cristo Reboza nuestro consuelo El Señor es mi fuerza y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación y mi energía Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor es mi fuerza y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Los justos viven eternamente Los justos viven eternamente Reciben de Dios su recompensa Viven eternamente Viven eternamente Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Los justos viven eternamente Dichoso los perseguidos por causa de la justicia Cántico evangélico Cántico evangélico Cántico evangélico Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea Bendito sea el Señor Dios de Israel November Cántico de ahora Ha realizado así la misericordia Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos compraste, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que blanquearon su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. En silencio, hermanos, los invito para que en este día le presentemos al Señor las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Decimos, hermanos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Dios, Creador y Salvador de todos los hombres, que en Corea, de modo admirable, llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires, Andrés, Pablo y sus compañeros, concédenos por su ejemplo e intercesión, perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos llega a la vida eterna. Amén. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas, oficio, laudes, tercias, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.